Es una modelo estadounidense y una persona influyente en las redes sociales. Que publica increíbles fotos de ella y hace alarde de su perfecto cuerpo curvilíneo. Es la bellísima Elizabeth Georgina. Famosa por sus fotografías, su estructura corporal y su altura. Tiene miles de seguidores gracias a sus publicaciones diarias. Nació el 12 de julio de 1992. Tiene 30 años, es modelo e influencer. Nació en Estados Unidos y su signo zodiacal es cáncer. Ella es modelo curvilínea, le encanta viajar y es vegetariana. Deja de tener miedo a lo que puede salir mal. Emocionate por lo que puede salir bien. Nunca es tarde para que hagas lo que amas. No siempre conseguimos lo que queremos, pero tarde o temprano la vida nos concede aquello que merecemos. Todas las mañanas levántate con la idea de comerte el mundo. Tu futuro depende de lo que hagas hoy, no mañana. Si puedes soñarlo, puedes hacerlo. No te conformes con lo que necesitas, ve por lo que te mereces. No teanges, ve por lo que tienes que ver. второй